La Constitución del Cabildo de la Ciudad de México Tras la instalación del primer cabildo de la Ciudad de México, los alcaldes y alcaldesas mostraron su beneplácito por participar en uno de los principales mandatos de la nueva Constitución. Los encargados de la autoridad local en la ciudad utilizaron sus cuentas en redes sociales para hablar de la instalación del nuevo órgano constitucional de planeación y consulta. Los acuerdos y decisiones son siempre en beneficio de los ciudadanos, punctualizo, a su vez, la alcaldesa y la Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, destacó que se trató de una historia histórica para la ciudad. Asistió la instalación del primer cabildo de la Ciudad de México, integrado por la jefe de gobierno electa y Claudia Schein, representantes del poder legislativo, judicial, compañeras alcaldes y alcaldes, el alcaldes y Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, coincidió en que se trató de una fecha relevante, en lo que acompañó al jefe de gobierno actual y a la jefe de gobierno electa y acto solemn, los alcaldes rendimos protestos con el compromiso de trabajar de manera cooperativa para cubrir las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México y convertirla en un mejor lugar para vivir en esta. Los alcaldes y alcaldesas coincidieron en señalar que durante la ceremonia, la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, solicitó que se conformaran comisiones de trabajo para continuar la revisión de las nuevas atribuciones de las alcaldías. ¡Suscríbete al canal!